Con recursos de Conaculta, en 2013 comenzó la construcción de lo que se pretendía sería un teatro, el cual llevaría por nombre Julieta Campos en un terreno ubicado en el fraccionamiento Jorge Díaz Serrano de la ciudad de Comalcalco. Dicha obra continuó en el 2014 en una segunda etapa, invirtiéndose más de 6 millones de pesos, contemplándose también el equipamiento del inmueble. En ese entonces, el gobierno en función anunció con bombo y platillo que por fin la Perla de la Chontalpa contaría con un recinto cultural digno de su estatus de tercera ciudad más importante de Tabasco. Asimismo, los trabajos físicamente realizados, específicamente en la construcción de la cimentación y estructuras de concreto, no se ejecutaron conforme a lo estipulado en el proyecto constructivo. Las observaciones que se señalan, no se realizó la cimentación de acuerdo al proyecto constructivo de la obra, razón por la cual no se debió de haber continuado el proceso licitatorio de la obra. Derivado a lo anterior, se observa que el importe total contratado y pagado por más de 6 millones de pesos no se cumplió con la meta establecida. El inmueble no está apto para darle uso ni para teatro ni para cualquier otro fin debido a que se pone en riesgo a integridad de las personas que usen el inmueble. Asimismo, con el dictamen técnico de la loza de azotea y columnas existentes realizados por especialistas en materia de estructura, no debe de ser usado, y al parecer se pretende que el manto de la impunidad cubra una obra que indigna al pueblo de Comalcalco. Con información de Canal 10 de Comalcalco, para Poder Informativo Sistema Integral de Noticias, Gustavo Moreno.